Rodrigo Cuba sorprende con mensaje luego de separación de Melissa Paredes y Anthony y se muestra bastante enamorado de Ale Venturo Rodrigo Cuba vuelve a estar en la palestra de todos los medios de frándula esto porque su expareja puso punto final a su relación con el activador hombre que se entrometió en su matrimonio cuando él estaba casado con Melissa el parecer al futbolista le preocupa el bienestar de su hija pues hace tan solo dos años ellos se divorciaron y ahora Melissa se aleja del bailarín quien se habría ganado el corazón de la pequeña pues vivió junto a ella casi dos años ante esto Gato Cuba apostó por recordar a su menor hija con este tatuaje que se hizo en la pantorrilla con la frase siempre juntos además la empresaria Aleksandra Venturo y Gato Cuba se muestran más enamorados que nunca ya que muchos consideran que Rodrigo va a ir corriendo a los brazos de su ex esposa yo estoy con mis nuevas pecas ¿qué tal? ¿qué tal me veo? Gato Cuba se burla de la ruptura de Melissa Paredes y asegura que estaba mejor con él recordemos que en un pasado Melissa Paredes dejó a Rodrigo Cuba su esposo que le daba absolutamente todo por irse a vivir con el activador quien ese entonces era un bailarín más del programa de Giselle o al cárcel ante esto Rodrigo Cuba sabe que todas las cámaras están tras de él y decidió enviarle esta indirecta a su ex esposa mientras posaba frente el espejo de un gimnasio paisa Q grande pelo lacio yo soy la ruleta tu novio el casio fue la letra que Rodrigo Cuba utilizó mediante sus historias de Instagram seguro bien en el fondo sabía que Melissa Paredes se iba a arrepentir de dejarlo por el bailarín Antonio Aranda cuando él le hacía vacacionar en las mejores islas del Caribe no te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video